Mi hermano no está ahora, estamos bien preocupados, quiero que nos apoyan con todo, difundir este mensaje. Temen lo peor y lloran, tras la desaparición de Percy Mendoza Hilario de 25 años, que salió de casa el último sábado por la tarde a una zafacasa en Pilcomayo, luego a la discoteca Nova ex Yin Yang, desde entonces ya no se supo nada de él. Hacer un llamado a todos por la desaparición de mi hermano, estamos en búsqueda, ya que no sabemos el paradero de él, estamos con una denuncia, ya que ha pasado ya 24 horas, el día domingo se había plantado ya la denuncia correspondiente y ahora la estamos buscando, la está buscando la policía y no sabemos nada, de repente alguien la haya visto, por favor comunícanos, porque estamos preocupados, la familia está preocupada sin saber nada. Mi hermano se encontraba la última vez en la discoteca Nova ex Yin Yang. La familia cuenta que Percy llegó por ocho días de vacaciones del trabajo desde Yaoyos. Ellos temen que haya sido secuestrado por las tarjetas de créditos que tenía y ahora se encuentran en una búsqueda incansable por los lugares que estuvo por última vez. Algo ha pasado, le han secuestrado, algo de repente se ha ido lejos sin saber dónde ha estado caminando. ¿Con tarjetas de crédito? Sí, tenía tarjetas de crédito, tenía un poco de dinero, celular, nada más. Estaba vestido con un polera negro, con un pantalón negro, una zapatilla marrón, marca Kat. La última vez que se le vio vestía polera negra, pantalón negro y zapatillas amarillas. Los familiares de Percy Mendoza y Lario piden comunicarse de inmediato de tener alguna información al número 990 98 79 33. No pierden la esperanza de encontrarlo sano y salvo. Mi hermano es trabajador, humilde. Yo y mi hermano nada más somos dos. Mi hermano no está ahora. Estamos bien preocupados. Quiero que nos apoyan con todo, difundir este mensaje, difundir la noticia. De repente por ahí, puede ser peligroso algo. Comunican a la policía, comunican a nosotros. Recálcanos el número, por favor. Al 990 98 79 33. 1, 2, 3.